El pasado viernes los vecinos de calle 34 entre 39 y 41 vieron alterado el tránsito por camiones que descargaban postes en un terreno baldío. Consultando a la concejal de Bora la Casa sobre la factibilidad de este emprendimiento, la Edil nos interiorizó en la ordenanza que regula estas actividades. Este fin de semana vecinos del barrio oeste me consultaron porque vieron camiones de cargar en una calle 34 entre 39 y 41, postes de luz parecerían ser o palos largos, pero que según se pudieron averiguar serían de una empresa de internet. El requerimiento fue a raíz de si en esa zona, que es una zona residencial de densidad media, así está definido en la ordenanza de zonificación, se pueden establecer depósitos de este tipo. Bueno, yo estuve averiguando, por supuesto remitiéndome a la ordenanza de zonificación y efectivamente en esta zona puede haber depósitos, pero siempre teniendo en cuenta que sigan las ordenanzas vigentes sobre lo que tenga que ver con ruidos molestos y que el depósito no cuente con ningún grado de peligrosidad. La realidad es que en este caso no podremos decir que sea peligroso, pero se puede generar molestias, cosa que también es contemplada en la ordenanza y que estas molestias sean absorbidas dentro del límite de la parcela. ¿Cuáles son el tipo de molestias que podrían llegar a sobrevenir? Bueno, la acumulación de materiales siempre trae consigo la posibilidad de existencia de ratas o de algún otro tipo de bichos que se escondan por ahí. Entonces, bueno, la autoridad de aplicación en este caso va a tener que tener presente, que es el municipio por supuesto, tener presente esta situación y solicitarle a la empresa que tenga control sobre estas circunstancias para evitar la proliferación de estos animales, digamos, o de la posibilidad de que se dé la proliferación de estos bichitos. Así que, bueno, tratando siempre de estar a disposición de los vecinos, pudimos esclarecer un poco estas dudas, pero queremos pedir que se tengan los recaudos necesarios, tanto por parte del municipio como por parte de la empresa.